La fecha la cala, la cala, la cala Tu más íntimos amigos Nunca no me sale más allá De la luna que sea Un pl viennent de felicidad, felicidad, felicidad Y trajo por mi parte deseo Y se va de la luna ese día todo llegó esta alegría en esta noche a la cara de la tienda en esta luna vive tu ruma así ¡Vamos! 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 ¡Feliz año feliz! 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 ¡Feliz año feliz!